Este jueves 6 de julio de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevará a cabo el Taller Mecanismos Legales de Protección de los Derechos de las Mujeres Frente a la Violencia en la Política. La actividad es coordinada por el Departamento de Condición Jurídica y la Unidad Regional Brunca del Instituto Nacional de las Mujeres. El objetivo es hablar de la Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Política. Ley 10.235 va dirigido a mujeres de organizaciones sociales y comunitarias, de partidos políticos, en ejercicio de cargos municipales y líderes comunales. El requisito previo es que se tiene que hacer una reservación por medio del correo mnavarro.inamo.go.cr. Esta es la segunda ocasión en que se realiza un taller de este tipo acá en El Cantón.